Audio Hayak es el mejor amigo del podcaster. Sus capacidades de captura de audio son ideales para la grabación de podcast. En este curso, desgranaremos todas las posibilidades que ofrece este programa, comenzando desde lo más básico, una sola sesión con un dispositivo, hasta las opciones más avanzadas, como la captura de audio multipista a través de distintos dispositivos y aplicaciones, como una llamada de Skype o un Hangout. Un curso de más de hora y media de duración para exprimir la mejor aplicación que existe para capturar audio en un Mac. Un curso de 9 decibelios.